Con este gesto, una familia puede llegar a ahorrar una gran cantidad de dinero. Hay un ahorro en el uso de pañales lavables de mil euros. Son los renovados pañales de tela, ahora con un precio más accesible. A lo mejor con unos 15 pañales nos puede salir el pack por 300 euros. Y esos mismos pañales luego se podrán reutilizar. Siempre los puedes simultanear, si tienes a dos niños en edad de tener un pañal o previsto tener un segundo, es algo que luego puedes reutilizar. En España los dejan aproximadamente a los tres años. Durante esa etapa habrán gastado más de 6.000 pañales desechables, lo que se traduce en términos económicos a un gasto superior de mil euros. Con estas cifras y en plena crisis, las ventas de este producto del pasado han aumentado en los dos últimos años más de un 70%. La crisis ha sido clave y la gente está dispuesta a escuchar que otras alternativas existen en el mercado. Y como estos, pero más grandes, son los que necesitan en Japón. Donde se venden más pañales para adultos que para niños. Un negocio en auge que en el país nipón mueve más de mil millones de euros.